Hoy es domingo y como cada domingo Nuevo vídeo Chicos Mirad que tengo aquí Un año más tengo el amigo invisible de Youtube Vale, a ver, no tengo ni idea de quién es Ahí está la gracia del amigo invisible Pero como cada año tengo mis deducciones Y solo tengo dos personas de las que creo que pueden ser Mi amigo invisible Una es Frank Cohen Pero al mismo tiempo esta tipografía no es de él Mi otra deducción es que este hilo Es muy albanta o muy coque Bueno, voy a abrir ya el regalo Y al final del vídeo os diré a quién he regalado yo Y al terminar el vídeo podéis enlazarlo con el que yo he regalado Y así, 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 así Una cadena de amigo invisible Youtube Empezamos, abrimos Ponía frágil por cierto Es muy grande Han puesto hasta los ojos llorosos No sé si es porque son las 9 de la mañana O porque estoy Flipando Joder Quiero que estoy llorando porque es muy pronto Ay No sé quién es, eh, ni nada Pero estoy llorando, hay muchos regalos Vale Quiero hablar Pero no puedo En la putada Que se me va a hacer tarde ya Bueno, no lo estáis viendo Pero llevo real Más de 10 minutos llorando Ahora que no puedo hablar ¿Qué hago? Ya está Pues voy a estar guapo Para todo el vídeo Madre mía Lloro porque nada más Abrir la caja Visto la foto De la que era mi mejor amiga Joder De la que era mi mejor amiga Que ya no está aquí con nosotros Entonces No me lo esperaba Pues eso Que voy a seguir Porque si no llevo ya 20 minutos Conclusión Callábamos Venga va Por lo menos la que lloro Vamos a estar un poco así bonito con esto Esta caja tiene la intención De recordarte cosas bonitas A por sí Guay Y traerte buenos recuerdos Y sobre todo Hacerte recuerda una cosa muy importante Ahora hábrelo Y descubre que hay en su interior Cuando lo hagas vuelve a leer Primero ya que son fechas señaladas Por favor Ponte el gorro navideño Que tienes justo dentro de la caja Sí Así te ambientas un poco más ¿Ves? Ya lo he hecho Te diré que te pusieras Alguna canción de fondo Para ambientarte Sí, mira Pum ¿Canción de qué? ¿De llorar? No, no, no Pero no Porque luego al editar el vídeo Es una putada Es verdad Uy, esto es una putada Es muy fran Empezamos con el primer paquete Con esto quiero que Recuerdes algunos de los momentos Que ves en tus fotos Recuerdes esa motivación Que te transmitía Y esa garra Nunca mejor dicho Esa garra Ah Hola Escúchame A ver Es fran Siempre he querido estas gafas De Lady Gaga Y guay Sigamos con el segundo paquete Olvídate de encontrar Algo de mucho valor material Porque lo importante Del cofre es el mensaje En este segundo paquete Nos encontramos Con una de tus antiguas pasiones Uh Que hay siete Y el dos cual es Dibujar Sí Escúchame Fuera coña Necesitaba Un bloc de estos Y real que me lo iba a comprar Porque necesitaba uno Así que me parece Maravilloso Aparte es precioso Con el flamenco Y pega un montón con mi salón Ahora vayamos al paquete número 3 Pone que es una chorrada Pero vale Hola Esto lo he visto justamente Ayer cuando recogí el El regalo En la oficina de Kikillo Estaba esto tal cual Vamos yo creo que da esto Igual no Ya sabemos que tus obligaciones Muchísimas veces No son tan pesadas Y que te lo pasas increíble Se puede hacer duro Pero al final siempre risas de por medio Porque aquí hay regalos para todos Son dos Ayer me compré unas Pero bueno que nunca está de más Tener otras Pestallas postizas Es que ahora me tengo que Capitar y maquillar Así que igual uso estas Y ya me hacen drag Wow Que bonito oye Mate Ah me encanta mate Que bonito Con labial De un color muy bonito Y con super filador Y todo Obvio baby Mi Uy baby Esas fran Misuyuyuy También tiene un presente Para que no te falten Esos lashes Amazing Que te cagas Y para que te hagas un look Muy exicas malas Ahora vamos con el quinto Esto es media vida tuya Pero ya lo tienes todo Ve a abrirlo y vuelve Me ha dado bueno en el ojo What the fuck Ya me gusta Ya me gusta Digo yo Algo de Scaripote Tiene que haber Ah que bonit Y que su calcetín Que guay Es una taza Pero me la monto Porque es de Dobby Y con que viene Con unos calcetines Para que sea un elfo libre Dobby no tiene dueño Dobby es un elfo libre Oh Que guay Y con su respectiva taza Y dirás Wow una taza Que original Jaja Jaja Con H A H El Frank Además me parece super gracioso Que venga con los calcetines A mi también Tal cual así Podrás liberar también Tu algún nómo doméstico Que te encuentres por ahí En una de tus mágicas aventuras Ahora vayamos con el regalo Número 6 Se puede decir que Youtube es media vida tuya Y estará ahí durante tantos años A pie cañón Es agotador A pie cañón También es una expresión de Frank Frank que te he pillado Estoy seguro que tendrás Mil momentos de colapsos mentales Y de carencias creativas Así que espero Que este regalo te ayude A fluir la mente En estos momentos Está muy currado Todo La carta El envoltorio ¿Cuá? Las cosas son lo que tú quieres que sean Consejos para una vida creativa Esto no es solo un diario Oye me flipa Me mola mucho Ah que bonito Nunca he tenido un libro de estos Mira Y me gusta mucho el título De consejos para una vida creativa Así que Le voy a dar mucho uso Sin duda Arráncate los ojos Pon aquí Ah si pues si Y por último Puedes ir a abrir el séptimo paquete Si Ve directo Y luego te cuento Vamos ya por el último Y si tío quiere que este vídeo dure 4 minutos Es un álbum Que bonito el papel negro Me encanta Que guay Es rollo como lo de app Que a mi me encanta Para pegar rollo Fotos Estas que yo tengo De la cámara Instax Poner también Entradas de conciertos O billetes de viaje O lo que sea Como recordatorio Como de tu vida Me hace mucha ilusión esto Como se hacía antiguamente La mejor forma de volver al pasado Mucho mejor que desde el móvil O ordenador Abrir un álbum de fotos Es mágico Transmite algo inexplicable Si y tanto He abierto la caja esta Y me he puesto a llorar Imagínate Con todas estas fotos Quiero que veas Como pasa el tiempo Como las cosas cambian Y se transforman Y más importante aún Como cambia uno mismo Crece y madura Con estas fotos Quiero que veas también Cuanta gente tienes Ya has tenido a tu lado Durante No voy a llorar Por favor Quiero que pienses En lo afortunado que eres Que nunca te olvides de ellos Así que espero Que hayas pasado un buen rato Y que hayas recordado Muy buenos momentos Esa era mi intención Felices fiestas y feliz año Tu amigo invisible Destápame Ay Pues a ver Tendré que hacer una deducción Por todas las fotos Que hay aquí en mi Facebook Pero Ha dicho un par de cosas Que me ha rayado un poco Y digo Pues ya no sé si eso no es Será alguien que me tiene en Facebook Y habrá puesto a cotiar Y ya está No lo sé ¡Es Fran! Lo sabía desde el primer día ¡Qué guay! ¡Jo, qué ilusión! Joder, se lo ocurre a un montón ¡Gracias, Fran! Me ha encantado Y nada Pues bueno Si queréis Veo el regalo que yo he hecho Ya sabéis Que aquí abajo En la cajita de descripción O cuando acabe el vídeo Tienéis el enlace Para explicar Que les he regalado a Zavid A Gonzalo Ya, David ¿Vale? No lo perdáis Uy He llorado más que mi vida